Tata viejo querido, puma, monte y carnaval Tu sangre escorre en mis venas, soy astilla de tu alga robar Tu sangre escorre en mis venas, soy astilla de tu alga robar Tata viejo querido, camino gastado tanto galopear Tus pasos curtido al tiempo, cabellera blanca cancino al andar Tus pasos curtido al tiempo, cabellera blanca cancino al andar Tata viejo querido, soy semilla de tu amanecer Te vas quedando muy solo, como el canto grillo del anochecer Te vas quedando muy solo, como el canto grillo del anochecer Para mi Tata viejo querido, no más Tata, vinito, añejo, machao con historias de ayer Tu copla se va apagando, como el fuego triste del anochecer Tu copla se va apagando, como el fuego triste del anochecer Tata viejo querido, achacopla y pedregal Llama de tu árbol caído, leñita verde potro carnaval Tata viejo querido, soy semilla de tu amanecer Tata viejo querido, soy semilla de tu amanecer Tata viejo querido, soy semilla de tu amanecer Tata viejo querido, no más